amigos saludos y bienvenidos a esta comparativa varios de ustedes estuvieron comentando lo bueno que es el teléfono poco f3 y muchos pues por supuesto han comentado que todavía es mejor cuando le agregas la gcam un teléfono que tiene un valor increíble lo más barato que lo encontrar al día de hoy son por 349 dólares en amazon te dejaré el link en la descripción de este vídeo y tenemos aquí por el otro lado al pixel 6 por la pregunta obviamente que nos hacemos es vale la pena si tienes un poco f3 cambiarte a un pixel 6 pro o si no tienes ninguno de estos dos cuál debes comprar pagar 349 dólares por el poco f3 o gastar prácticamente 500 dólares más y comprarte un pixel 6 pro no a nivel de lo que ese pantalla están parecidos sin embargo pues el pixel es un poquito más alto con 6 puntos 71 pulgadas versus 6 puntos 67 pulgadas en el poco f3 resolución de pantalla también hay una diferencia el pixel nos ofrece 2k de resolución versus 1080 en el poco f3 también lo que es la densidad de píxeles en el pixel tenemos 512 versus 395 corning gorilla glass adictus en el pixel versus corning gorilla glass 5 en el poco f3 android 12 en el pixel versus android 11 ahora mismo en el poco f3 y a nivel de procesadores tenemos el google tensor versus el cualcom snapdragon 870 muy comparable lo que es su desempeño en términos de memoria interna ninguno ofrece acceso a tarjeta sd el pixel comienza en 128 gigabytes con 12 gigas de ram y se va hasta 512 gigabytes con 12 gigas de ram el poco comienza en 128 con 6 gigas de ram también hay 128 con 8 gigas de ram y 256 con 8 gigas de ram lamentablemente se queda corto en 256 gigabytes a nivel de cámaras el pixel tiene 50 megapíxeles su máxima resolución versus 48 megapíxeles en el poco ambos tienen cámaras de lente normal lente gran angular y también un zoom y más adelante estaremos viendo ejemplos a nivel de filmación de vídeo el pixel llega a 4k a 60 con la cámara trasera y 4k a 30 con la frontal mientras que el poco llega a 4k 30 con la trasera y 1080 con la frontal ambos tienen bocinas en estéreo y vamos a estar viendo ejemplos de sonido más adelante por otro lado a nivel de huella el pixel tiene huella en la pantalla mientras que el poco tiene su huella en el botón de encendido y apagado y finalmente a nivel de batería el pixel tiene 5 mil 3 amperios versus a 4520 amperios de batería en el poco a físicamente hablando realmente ambos teléfonos me gustan bastante sin embargo en términos del acabado y de construcción se lo daría al pixel se siente un acabado un poco más premium yo no estoy muy claro si el acabado o los materiales del poco son plásticos me da la impresión que sí porque cuando tú lo tocas se siente como hueco en la parte de atrás pero fuera de eso pues igual se ve muy agradable el poco es bien bien delgado el sensor de la cámara del poco me llama mucho la atención se ve muy muy agradable pero el sensor pues de la parte trasera del pixel también se ve increíble que pasa de lado a lado por otro lado en términos de peso pues el pixel se siente un poco más pesado una de las ventajas o cosas que me gustan más del poco es que la pantalla es plana ustedes saben que a mí no me gustan las pantallas curvadas el pixel tiene la pantalla curvada y pues a mí eso no me gusta pero fuera de eso ambos teléfonos se sienten muy bien en la mano a nivel de reproducción de vídeos y todo lo que hagas en la pantalla tu experiencia va a ser muy similar ya que ambos ofrecen 120 hertz de refresco de pantalla en términos de bits de brillo sobre todo en exteriores supuestamente el poco llega como hasta 1200 bits yo los veo muy comparables los puse a tocar vídeos de youtube en pleno sol afuera y la verdad es que si se logran ver las pantallas así que no preveo que vayas a tener un problema en ese sentido en términos de desempeño nuevamente yo diría que van a estar muy parejos ya pues que el procesador del pixel va entre 1865 y 1888 el del poco también prácticamente está en el medio de esos dos procesadores de cualcom así que el desempeño debe ser muy parecido ahora cuál es la historia de estos dos equipos a nivel de fotografía vamos a echar aquí una vista a lo que son una serie de fotografías que tomamos con estos dos equipos con sus cámaras frontales traseras telefotos en modo portrait y ver que lo que son la reproducción de colores y también pues no modo de noche a ver cómo se comparan estos equipos y y Gracias por ver el video. 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 No se ve nada mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a estar con más. Chau, chau, chau.